Un operativo policial en La Vega, en la comuna de Recoleta. Nosotros, hasta la misma hora, le estábamos narrando el hecho de un homicidio en ese mismo sector contra la persona de situación calle y exceso, junto a distintos otros hechos delincuenciales que finalmente se enmarcan en que la Policía de Investigaciones, a través de distintas unidades especializadas, hicieran todo este operativo por todo el sector colindante de La Vega. Son más de 90 funcionarios que finalmente se trasladan hasta ese punto y se logra hacer, como les decía, un control migratorio investigativo, particularmente porque quienes cometen estos ilícitos, la mayoría, particularmente, nos decía la Policía de Investigaciones, son extranjeros. Es por eso que se hace este operativo contra ellos y que tiene como resultado que son cerca de 120 los migrantes que son infectores de la ley de extranjería, por lo cual fueron conducidos directamente hasta la Jefatura Nacional de Migraciones para poder, por supuesto, ver su identidad, ver si son parte investigativa de algún tipo de hecho de delincuencia que esté llevando tanto la propia Policía de Investigaciones como también el Ministerio Público. Incluso cinco ciudadanos extranjeros ya contaban con órdenes de detención vigente, es decir, habían cometido un ilícito y que eran intensamente buscados por el Ministerio Público. Otras tres fueron detenidas por microtráfico de drogas, también por te ilegal de armas, y en su mayoría son venezolanos, colombianos, peruanos y dominicanos quienes finalmente están detrás de todos estos delitos. Luego lo comentó la Policía de Investigaciones, de hecho, son los propios locatarios también del sector de La Vega, la Comuna de Recoleta, que agradecieron la presencia policial en esta búsqueda, por cierto, de poder dar con sujetos que están participando en delitos bastante graves, más allá del tráfico de drogas, por cierto, que es también muy importante. Pero estamos hablando de casos que se generan ajustes de cuentas, se generan disparos en la vía pública, e incluso también hay una pugna territorial que afecta, por cierto, también a los propios locatarios, que ven cómo se reduce también la visita de las distintas personas que van a comprar hasta ese sector. Así que atentos también con esta misma diligencia que se ha generado en ese lugar. Ahora les hablamos.